Un poquito, no pises el cono, no me pises el cono, no me pises el cono No me pises el cono, digamos, pasa por arriba del cono el pie Ahí está, ahí está, largado un poquito el pie Mira para adelante, mira para adelante, ahí va, perfecto Falda bien derechito No me caiga el pie en el cono Caminen, caminen, no son pasos siempre Caminen un poquito más, chicos, pare un poquito